¿Qué tal, querido Javier y la compañía? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este libro tan acertado y sobre todo tan oportuno. Bueno, la verdad es que lo he trabajado mucho. La experiencia, que algunos dicen, es un peine que te dan cuando te quedas calvo, pero en fin, de algo sirve, ¿no? Y bueno, yo tengo efectivamente una larga trayectoria en estos ensayos de tipo político y bueno, pero a la vez es un negocio, ¿no? Si quieres ser un libro poderoso y si creemos en el mercado, ¿no? Y bueno, en efecto, está escrito en forma de thriller, muy al estilo agrosajón, ¿no? Y he investigado mucho, he tenido muy buenas fuentes, como usted sabe, al máximo nivel y hay una parte que efectivamente se inicia con el suicidio televisado y en directo de la anterior dirección enfrentada a Isabel Díaz Ayuso, pero el libro va mucho más allá. Es decir, el libro es una crónica, porque yo al fin y al cabo no soy otra cosa que periodista, está modesto, pero periodista, y le voy a decir así a bote pronto. Esta es la primera entrevista que hago para la televisión, porque el libro aparece mañana, aunque ya está en preventa hace tiempo y se publicó en el diario El Mundo, cinco páginas, etc. La primera conclusión es que el caso Ayuso, digamos el caso, no Ayuso, porque no hay caso de Ayuso, sino el enfrentamiento que no se había visto en la historia del Mundo Libre, es la espoleta, pero digamos la conjura, que la conjura contra Casado y García Egea venía preparándose desde hace tiempo. Efectivamente, porque esa espoleta estalló en febrero de 2022, pero esa conjura venía fraguándose cosa de un año antes. Si me permite, de momento hasta aquí podemos leer, ahora volvemos a su libro. Pero antes, hágame una valoración de los resultados electorales de este domingo en Andalucía. Pues es sencilla. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, y no te sale el 29 todas las noches cuando juegas en el casino. A Sánchez le ha salido durante cuatro años, pero poco a poco la caja se iba quedando sin liquidez. Y en Andalucía, el previo durante 40 años exclusivo del socialismo español, pues ha volado por los aires muchísimas cosas, entre ellas que no fuera posible la alternativa liberal y que no fuera posible que la derecha ganara a la izquierda, al conjunto de la izquierda. Y después también que esas apelaciones, añejas, premuro del Berlín, que viene la derechona, que nos va a dejar sin sanidad, sin educación, que se va a comer a los ancianos, en fin, todas estas cosas, bueno, allí a los niños, pues han estallado por los aires. Estamos claramente en un cambio total de ciclo. Me recuerda, incluso con más fuerza, el 2011, la cara de don Pedro Sánchez el Guapo ya no es de Pedro Sánchez, es de Zapatero. Y francamente, me permito decir que dudo muchísimo que pueda agotar los 18 meses. Bueno, son tan absurdas los análisis que han hecho. Usted hablaba de la señora Alastra, por eso no le faltó decir que el dinero que se destinó contra el COVID en Andalucía procedía de las saunas del yerno de Pedro Sánchez. Bueno, esta es una cosa absolutamente kafkiana y demencial. Y luego, la Eleonor Roosevelt, de la izquierda guapa, la señora Díaz, Yolanda Díaz, pues que yo creo que Ferrol y las comisiones obreras le esperan, porque ya me dirán, el destacazo prácticamente están ya extinguidos, como no podía ser de otra forma. Y también tengo que hacer otra clave, en clave de centro, derecha y derecha. Sin que el que les habla quiera tomar ningún tipo de partido. Pero tengo para mí que el estallido del efecto Olona significa mucho más. significa que quizá Vox, que ha tenido como principal agente electoral al gobierno radical socialcomunista, puede empezar a envolver los badajos, los badajos de las campanas. Y porque creo que la gente ya va a votar en voto útil, y el voto útil es el Partido Popular, sin duda ninguna. Está por ver el equipo de Feijóo, es un gran equipo, el propio Feijóo tiene churas presidenciales, y todos esos sanbenitos que se están colgando, creo que van a estallar también por los aires. Ahora, ahora, si llegara o llegase, como es de lógica y natural, no le ha riendo la ganancia, porque la situación que se va a encontrar es infinitamente peor que la que se encontró Mariano Rajoy a final del 2011. Eso parece claro, pero lo que también parece evidente es que acabará llegando a ser presidente del gobierno, está disparado en el camino hacia la Moncloa. Quizá los que siempre buscan algún problema va en algo, querrán ver que con la victoria de Andalucía se pone de moda el efecto Juanma Moreno, dialogante, centrista, conciliador, y que eso a lo mejor puede perjudicar al efecto Ayuso, más agresivo, más carente de complejos, más dinámico y más vivo. ¿Cree usted que Feijóo tendrá la suficiente capacidad y el suficiente pragmatismo como para saber apoyarse en esos dos modelos de éxito que reflejan los dos sensibilidades que están en el Partido Popular y que eso disparará el efecto Feijóo? Él está más cerca, por talante y por fundamento político, de Moreno Bonilla, pero la tiene en alta estima la señora Ayuso y, desde luego, es un tipo práctico. Lo que ha demostrado es que es un tío práctico. La prueba es cómo ha enfocado su labor de oposición exclusivamente en las cosas de comer, golpeando muy fuerte en las grandes capas de las amas de casa, de los autónomos, de los transportistas, porque, además, si me pidiera consejo, que no me lo ha pedido y Dios es libre, yo le consejería que se fuera de vacaciones, pero una temporada larga, o que se compre una silla pegable si es que no la tienen y se ponga el Génova 13 abajo viendo pasar a la gente, porque es que así se les ponían a Fernando VII. Yo creo que Feijóo, ante todo, es una persona sensata y, así como he dicho, que en febrero de este año el Partido Popular, con todo lo que acarrea en 180 países, una presencia europea, gobernando 15 años con mayoría absoluta o casi con mayoría absoluta, fue un milagro que en un mes cerraran las heridas. También digo que, bueno, Casado está lanzado a moro muerto, pero yo hablé con él el domingo y él sigue sosteniendo que él hubiera hecho lo mismo en Andalucía o prácticamente. Tengo mis dudas. El hecho es, y por ser pragmáticos también y realistas, es lo que hay. Hay una alternativa, que no es una oposición, una alternativa que acaricia el poder nacional de una forma clara. Tiene un problema añadido el Partido Socialista, que es que dentro de poco muchos alcaldes están, con perdón en la audiencia, acojonados porque se van a quedar sin trabajo. Y ya sabemos cómo es la izquierda cuando se queda sin trabajo. Ya sabemos lo que pasa con los cambios de ciclo, que se barre a muchísima gente. Hay un dato que le voy a dar y que usted conoce, que a usted sabrá interpretar bien. Mire, en Televisión Española, que es ya la cuarta cadena, que está bajo mínimos, han contratado en las últimas semanas, creo, a 600 personas. ¿Eso qué significa? Que ven peligrar la mamandurria y quieren hacerse fuertes, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, que usted conoce bien. Sí, tengo una ligera idea. Pero bueno, volvamos a su libro, don Graciano. Siete días de furia y puñales. Resulta que es la crónica de esos siete días, pero como usted bien decía, no nace en febrero de 2022, sino que, como un año antes, ya se estaba urdiendo. ¿Qué conspiración? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué pensaban que Pablo Casado no era el hombre? Por dos razones fundamentales. Eso lo describo en mi libro, porque he tenido acceso a la información de... La primera era por el enfrentamiento brutal que mantenía el aparato de Génova, es decir, la Secretaría General, con muchos de los varones, entre ellos, con Ayuso, con Maño Eco, con el propio Moreno Bonilla. Y claro, que esto no entendía el señor de Murcia, que esto no era el juego de las aceitunas, de los huesos de aceitunas. El Partido Popular es un partido enorme, creado por Manuel Fraga, con una gran penetración social, como se ha visto. No ha desaparecido, no ha desaparecido por la fuerza y la implantación que tiene la sociedad española. Fundamentalmente en las clases medias y medias bajas. Ahí los grandes ricos, la botín, no votaba al PP. O sea, no se engañen. La votará ahora, porque ve el poder. Pero los ricos estaban con el poder. Eso por un lado. Y por otro, porque se veía, o querían entender, que con todo a favor, el liderazgo de Pablo Casado no ganaba. Y precisamente, digamos, la conjura que Casado, que me reconoce a mí, dice que fue un golpe de Estado. Yo se lo dejo al lector que eso decida. Y Casado, la conjura contra Casado, que es una conjura legítima, o sea, no es que tal, empieza justo en la noche de las elecciones catalanas, en los primeros meses de enero, creo que fue, o febrero, del 2020, donde prácticamente el Partido Popular desapareció del mapa. Y porque no tiraba, o sea, a él le cuesta reconocer esto, y él habla de su legado, y dejó un legado importante. Sin duda, recibió un partido que había desmalejado por completo, también al borde de la extinción, ¿no? Con la capela de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es lo que sucede, y el ataque a Ayuso descomunal, que no se le ocurre ni acaso la manteca con el dedo a una lideresa que había barrido y que había salido con toda la izquierda en contra, pues eso fue absolutamente el detalle. Se cuenta con todo lujo de detalles, sobre todo el comité de dirección, que eran todos suyos, cómo se fueron desmarcando. Y él, cuando se da cuenta, que no puede continuar. Por cierto, José portó muy bien desde el punto de vista humano con él, no tanto Monago ni Paco Núñez, que fueron a por él directamente, ¿no? O sea, fueron en lo personal, fueron feroces, por eso se habla de puñales. Y él habla mucho de puñales. Dice que se sentía como Julio César en la obra de William Shakespeare. Siete días de furia y puñales. Don Graciano, le voy a emplazar a que venga usted un día la semana próxima y aquí sentados en el plató podamos hablar más en detalle y dedicar más tiempo a este libro, puesto que creo que hay unas claves muy interesantes, aparte de una serie de información inédita, jamás publicada hasta ahora, que puede arrojar muchísima luz acerca de no solo lo que ocurrió en esta crisis, sino dar las claves acerca del funcionamiento interno del Partido Popular, ¿le parece? Sí, bueno, y también hay una parte muy importante de cara al futuro, del equipo, quién es quién en el equipo de Feijóo, y quién es Feijóo, porque en definitiva no deja de ser un señor que llegó de Galicia hace dos días, es verdad que con cuatro mayorías absolutas, pero la última parte del libro, el 50% del libro lo dedico a la actualidad, quién es quién, González Post, Juan Bravo, que va a ser ministro, ya se lo adelanto, ministro de Economía, en fin, y algunos de la sociedad civil también. Pues tendremos ocasión de hablarlo en profundidad. Don Graciano Palomo, reitero, mi enhorabuena por ese magnífico libro, y muchas gracias por habernos empezado a hablar de él hoy aquí, en Los Intocables. Las gracias son siempre para el señor Algarra, su equipo y la compañía. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Señor Sinde, Partido Popular, estaban hoy que no podían ocultar la sonrisa que se les escapaba, y no hacían más que decir, moderación, esto hay que administrarlo con humildad, no nos vengamos arriba, pero se les escapaba.